Ayer cuando fui a tu casa Empecé en decirte cosas bonitas Te diré que estoy loquito Que me quieras un poquito Y si me dices que sí De amor me voy a morir De pronto llegó tu padre Me dio curao Con los ojos cristalinos Me miraba con cariño Y en el momento pensé Al viejo me lo compré Me pidió que me quedara Tomar con él En los primeros tragos Yo andaba bien En los primeros tragos Yo andaba bien Me dio encuentro a obligarme Con cien y cien En mi encuentro a obligarme Con cien y cien Empezó a moverse todo Nunca estuve de ese modo Y cuando ella me miró Que vergüenza que me dio Mi compadre no diga nada Como venía Me caía, me paraba Me reía, lagrimeaba Y en el viejo comprendí Que esta china no es pa' mí No hablé con ella Y vine hacia el cuadril Y en el viejo prendí Gracias.